ahora estaremos confeccionando la batita para niñas forrada en la parte de atrás estaremos haciendo terminación con zipper invisible aquí tengo los patrones con sus respectivas transformaciones he quitado en el área del hombro del patrón delantero media pulgada y se la he agregado al hombro trasero y he agregado una pulgada de margen de costura para cerrar con zipper invisible voy a colocar ambos patrones al hilo de la tela ubicamos el orillo estaré colocando el patrón delantero al doblez y el patrón trasero simplemente al hilo de la tela siempre y cuando el estampado lo permita podemos colocar los patrones en direcciones contrarias esto para aprovechar mejor la tela vamos a cortar nuestra tela principal y el forro totalmente idénticos aquí yo tengo mi tela estampada de flores y el forro es blanco también vamos a cortar entre tela pegante para reforzar el área de escote y hombros colocamos nuestro patrón delantero al doblez para cortar el entretela y también vamos a estar cortando el contorno del patrón trasero lo único que voy a tomar en cuenta es que de longitud baje 2 pulgadas desde el área del costado desde la boca manga en el costado solamente 2 pulgadas de profundidad y voy a cortar todo alrededor sin dejar ningún margen adicional lo que es el área del escote hombro y boca manga y Haremos el mismo proceso con el patrón delantero y trasero y fijaremos este entretela al lado revés de nuestro forro utilizando una plancha caliente sin vapor y simplemente haremos pequeños toques con la plancha sin tratar de deslizarla. Les mostraré una técnica para cortar el zipper en caso de ser necesario. Ahora vamos a retirar un octavo de pulgada en el área de la bocamanga solo del forro tanto en el patrón delantero como en el patrón trasero. Esto para evitar que cuando forremos nuestra bata el forro salga hacia el lado derecho de nuestra bata y lo que hacemos es marcar un octavo de pulgada en el área del hombro y vamos a ir reduciendo hasta llegar a cero en el área del costado. ¡Suscríbete al canal! Luego de realizar las reducciones estaremos colocando derecho contra derecho del forro y estaremos cerrando solo en el área del costado. En nuestra tela principal primero estaremos montando el zipper. Luego de tener el zipper montado colocaremos derecho contra derecho. En este momento se ve más diferencia entre el delantero y el trasero porque el zipper no está colocado pero colocaremos los costados que coincidan totalmente y estaremos cerrando según la cantidad que hemos dejado para nuestro margen de costura. He cortado este zipper al tamaño deseado y lo que voy a hacer es tomar una pieza de tela y voy a cubrir el final de mi zipper de esta manera. Voy a colocar derecho contra derecho y voy a llevar los márgenes hacia la parte de atrás y estaré haciendo una costura en el borde. Cortaré un poco el excedente y solo dejaré un cuarto de pulgada de margen de costura aproximadamente. Ahora voy a girar mi tela hacia arriba y voy a dejar una longitud de una pulgada aproximadamente y estaré doblando para completar la terminación. Doblamos una vez y luego otra vez y ahora estaremos cerrando con una puntada justo al borde. Antes de montar el zipper siempre me gusta retirar un poco de la parte de arriba y ahora lo que vamos a hacer es montar el zipper en nuestro lado trasero de nuestra bata tal cual la técnica de montar zipper invisible. ¡Gracias! 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 Una vez que hemos montado nuestro zipper invisible y hemos planchado un poco el área vamos a colocar derecho contra derecho y vamos a cerrar los costados. Aquí ya tengo el zipper montado los costados cerrados y he hecho terminación con overlock tanto en los costados como en el área del zipper tenemos el área de los hombros como pueden ver sin ninguna costura también en el forro he cerrado los costados solamente y ahora vamos a poner a que coincidan en el escote delantero nuestra tela principal y nuestro forro. Aquí pueden ver que la tela principal es un poco más grande dado que cortamos un octavo de pulgada en esta área a nuestro forro. En el área del escote en ambos lados en la parte alta estaremos dejando la primera pulgada sin coser y coseremos el resto del contorno a un cuarto de pulgada de margen de costura. Y lo mismo haremos luego en el escote trasero primero en el escote trasero pegaremos el zipper y luego cerraremos el escote. Aquí está lista la costura ahora vamos a hacer piquetes en las esquinas para que cuando giremos el escote las esquinas queden bien definidas. Vamos a girar nuestra tela y estaremos haciendo un pespunte en el forro para pisar los márgenes de costura hacia el forro y vamos a empezar por debajo de donde inició nuestra costura esto para que al momento de cerrar el hombro nuestro pespunte no interfiera. Aquí está nuestro pespunte líquido. Listo y planchado. Ahora vamos a forrar el área del zipper y lo que hago primero es ubicar como se vería terminado para evitar confusiones y luego colocar borde con borde derecho contra derecho. Estaremos primero haciendo la costura que va a forrar el zipper vamos a colocar el prensatelas para cremallera en nuestra máquina y vamos a coser justo en el centro del margen del zipper. Y luego estaremos cerrando el área del escote dejando la primera pulgada sin coser. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En esta parte coseremos solo hasta llegar al final del zipper sobre la llave. Este es el resultado y lo estaremos haciendo en el otro lado del zipper. Luego estaremos cerrando el escote y doblaremos justo sobre los dientes del zipper el margen de costura hacia el lado del forro. ¡Suscríbete! 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 Antes de reforzar esta área de la costura es ideal comparar que ambos lados del zipper queden a la misma altura. Y si tenemos el resultado deseado entonces vamos a volver a girar, vamos a hacer piquete sobre los márgenes de costura y vamos a hacer el pespunte hacia el lado del forro. ¡Suscríbete! Haremos el pespunte sobre el forro pisando los márgenes de costura y tomando en cuenta empezar por debajo del inicio de nuestra costura. Trataremos de llegar tan cerca como sea posible de nuestro zipper. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! de la boca manga. También debemos completar de cerrar el espacio del forro debajo del zíper. Vamos a darle la vuelta a nuestra bata y vamos a colocar derecho contra derecho de la tela principal y del forro, tomando en cuenta que la tela principal en el área del hombro es un poco más ancha. Lo único que vamos a hacer es ponerla borde con borde. Haremos coincidir las costuras de los costados y estaremos cosiendo a un cuarto de pulgada de margen de costura. Igual estaremos dejando la primera pulgada sin coser cerca del área del hombro. ¡Gracias! 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 Haremos piquetes y pespunte igual que hicimos en el área de escote delantero y trasero, pisando los márgenes de costura hacia el lado del forro. ¡Gracias! 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 Ahora solo resta hacer terminación en los hombros y en los ruedos. Aquí tengo mi batita con el derecho hacia afuera. Y lo que voy a hacer es introducir mi mano entre lo que es el forro y la tela principal de la parte de atrás. Y de esta manera voy a colocar derecho contra derecho de la tela principal en el hombro y forro con forro. Voy a sacar el hombro de la pieza delantera por el hombro de la pieza trasera. Y voy a colocar borde con borde la tela principal en el área de hombro. Con los derechos encontrados colocaremos un par de alfileres. Haremos lo mismo con el forro. Vamos a hacer coincidir el hombro derecho contra derecho. Colocamos alfileres y estaremos cerrando el hombro a media pulgada de margen de costura. Para cada hombro haremos una costura uniendo la tela principal y una costura uniendo el forro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. De esta manera prácticamente no se notará. ¡Suscríbete! Ahora solo resta planchar y nuestra batita forrada está lista. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!